Vámonos inmediatamente con Toros como personal de hoy jueves 19 de marzo del 2015. Vámonos con Aries. Concéntrate en asuntos de amor. Enfrentarás a personas poco responsables, problemáticas, irritantes en el día de hoy. Aplica tu dulzura, comprensión y sobre todo mucha tolerancia. Tus números de suerte son el 29, el 21 y el 16. Tauro, cuida tu cuerpo, tu espíritu. Date tratamientos de belleza. Anímate. Cuídate un poco más. Descansa. Planifica lo que tú quieres lograr en tu vida. Cumple con tus resoluciones, especialmente aquella que te prometiste a ti misma. Tus números de suerte son el 9, el 50 y el 4. Géminis. Aprovecha tu tiempo libre. No solo para buscar de ti la verdad, sino también para expresar a aquellos que amas tus sentimientos. Aplica técnica de visualización creativa para todo lo que tú quieras obtener ahora sea positivo. Tu magia personal y tu encanto brillan y te levantas a conquistar corazones. Tus números de suerte son el 11, el 7 y el 20. Cáncer. Desarrolla una total confianza en ti misma, fortalecimiento de tu fe. Lleva a cabo algún tipo de actividad caritativa. Alimenta tu corazón con la energía del amor y el placer de dar a los demás lo que ellos necesitan de ti. Regálale tiempo para complacer tus gustos. Tus números de suerte son el 18, el 2 y el 45. Leo. Un amigo. Será tu mano derecha durante el día de hoy. Y te va a guiar por el camino correcto. Lograrás hoy. Resolver serios problemas a familiares cercanos. No darás abasto a las solicitudes de aquellos que confían en ti. Escucha atentamente los comentarios y las críticas de otros. Tus números de suerte son el 34, el 15 y el 2. Virgo, sal de todo lo que te obstaculice o te perjudique por decepciones y viejas heridas en el amor. No te cierres a lo que los astros te ofrecen. Estarás hoy en el ojo público y todo el mundo hablará de ti. El amor en todas sus manifestaciones dirá presente. Tus números de suerte son el 15, el 8 y el 49. Libra. Encuentros con gente de tu pasado. Te van a traer el éxito. Sigue tu instinto en cuanto a fomentar nuevamente toda relación. No te entregues tu corazón por lástima o por pena. Tú te mereces lo mejor de lo mejor. Y tus números de suerte son el 21, el 18 y el 42. Escorpión. Las estrellas te hablan de encuentros, de éxitos. En el aspecto sentimental, en el amor, hay sorpresas muy agradables para ti. Trabaja, lucha, pero saca tiempo para ti y para tu pareja. Tu salud se encuentra ahora mejor aspectada. Aprovecha el día de hoy para organizar tu vida física y espiritualmente. Tus números de suerte son el 5, el 30 y el 4. Sagitario, entierra lo triste del pasado. Ábrete a una nueva vida de bendiciones. No permitas que gentes tóxicas afecten tu aura. Toma la iniciativa en todo y no te dejes manipular por lo que dicen quererte, pero lo que a la vez se aprovechan de ti para hablar mal de ti. Cuídate de personas chismosas que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 4, el 39 y el 16. Vámonos con Capricornio, un romance. Ese romance secreto sigue floreciendo y tus más bellos sentimientos salen a la luz. Habrá una mezcla de romance, espiritualidad y de pasión en tu vida. Te unes con ese alguien especial. Hoy estarás más espiritual y más psíquica. Tus números de suerte son el 7, el 44 y el 39. Acuario, pondrás armonía en tu hogar y en el lugar donde laboras. Es día de recuperación emocional. La familia se une más a ti y tú a ellos, aunque fuera hoy un día especial. Tienes que buscarlo. Tienes que llamarlo. Deja la timidez. Hoy es tu día para triunfar. Y tus números de suerte son el 18, el 8 y el 25. Pisces, hoy toma la iniciativa, escucha y deja que brote de tu corazón todo el amor que en él se encierra. Hoy tendrás facilidad de palabra para comunicarte efectivamente con los demás. Préstale mucha atención a las necesidades de otros y comunícate abiertamente. Hay sorpresas bien agradables para ti en el amor. Tus números de suerte son el 2, el 15 y el 3. Misión cumplida por el día de hoy, mañana viernes, la otra parte de tu horóscopo personal. Así es que ya lo saben, sígueme en YouTube, José Canalda. A nombre de Canalda Decor Autos, con todo, absolutamente todo para tu carro, presentamos tu horóscopo personal. Recuerde que esta noche, jueves, estaremos en Ocasus Fusion Bar. Las mujeres beben totalmente gratis. Ocasus Fusion Bar.